Hola a todos y todas, hoy os traigo mi TBL o lo que es lo mismo, los libros que quiero estar leyendo en el mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte no lo veis aquí, pero Diez Irán, de César Pérez Gellida, Versos, Canciones y Tocitos de Carmen, número 2, que llevo bastante leído, 172, sería como un tercio del libro más o menos. También La Voz de Amonet, de Victoria Álvarez, que llevo leído, nada, 162 páginas, muy poquito. También Silverville, de Victoria Álvarez, que aquí llevo más o menos la mitad, más 280 páginas. Quiero empezar también El Abrazo del Monstruo, de Félix J. Palma. Yo, Julia, de Santiago Postequillo, aquí veis que lo tengo dividido. A ver, también Medio Rey, de Joe Abercrombie. El Día que se Perdió el Amor, de Javier Castillo. Muy Tocho, que es Helter de Skelter. La verdadera historia de los crímenes de la familia Manson. También noto la portada aquí, pero Cazadores de Sombras. El tomo número 5, que es Ciudad de las Almas Perdidas. Llevo leído 960 páginas. Una cuarta parte más o menos de libro. Fundación de Carlos Sisi, que este lo llevo bastante avanzado. Tengo 382 páginas, me queda como un tercio. Blackwood, de Louis Duncan, que llevo leído 56 páginas. Tengo también una cabeza llena de fantasmas, de Paul Tremblay. Llevo muy poquito, 48 páginas. También tengo Drácula, de Dacre Stoke, de J.D. Barker. Llevo muy poquito, nada, 46 páginas. Y también por último, el monólogo de Andrew Piper. Que llevo leídas, nada, muy poco, 102 páginas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.